Un dato sobre el que tiene que ver con el corregimiento de la frontera agropecuaria que tanto se escucha en estos días. Esta semana salió una nota en Página 12 muy interesante de Darío Aranda que lo hemos retomado y a partir de ahí buscamos esta entrevista. Que decía, escucha, el 2% de las explotaciones agropecuarias, sobre todo de soja, controla la mitad de la tierra en nuestro país. Y el 57% de las explotaciones abarca solo el 3% de la tierra, ¿no? Hay en nuestro país 18 millones de hectáreas sembradas con soja. El 56% de la tierra cultivada. Cuando uno escucha esta cifra y la relaciona con las noticias sobre desalojo que se dan en provincias como por ejemplo Santiago del Estero, con los campesinos, en Formosa, sobre todo con los pueblos originarios. De alguna manera trata de relacionar y comprender cuál es el modelo productivo que lleva adelante un país, ¿no? Ya estamos en comunicación telefónica con el señor Jorge Rulli, quien es miembro del Grupo de Reflexión Rural para saludarlo y para que nos ayude a reflexionar sobre este tema. Hola, Jorge, muy buenos días. Bienvenido, Mateo Amargo. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por este contacto. Jorge, bueno, usted escucha un poco el anticipo, la introducción que hacíamos. Para empezar por el principio, ¿cuándo se empieza a producir soja en Argentina? ¿Cuál es el momento, cuál es el gobierno, cuál es la decisión por la cual se elige producir masivamente soja en nuestro país? Mira, en los 70 llega la soja, como un experimento más de los tantos que eran propios del recambio de autoridades y del impulso con que venía el gobierno del 73. Sí. Pero, aparentemente, por lo que nosotros sabemos, esas sojas, esas primeras bolsas de soja llegan como una novedad de un cultivo que incorporaba nitrógeno al suelo. Uh-huh. Este, como leguminosa, era un nitrógeno, era una planta que abonaba el suelo, que lo fertilizaba, ¿comprendes? Sí. Y, bueno, yo recuerdo que de esto se hablaba. Uh-huh. En realidad, el problema de la soja empieza como tal, como monocultivo. Sí. A partir de la democracia, cuando, este, cuando el gobierno, cuando el gobierno de Alfonsín necesita resolver el tema de la deuda externa que ha dejado el gobierno militar. Sí. Y se encuentra con una Europa que ya no necesita carne, trigo y maíz como en épocas anteriores, sino que todo esto lo resolvía y, digamos, que tenía sus propios rodeos. Y Rolanda creo que tenía más carne que la Argentina, pero, pero después del problema de, había habido un cambio grave con la niña, creo, con. Sí. Ya los cargúmenes de anchovita que proveían harina de pescado no llegaban a Europa como antes y había habido un problema con la vaca loca, justamente por, por, por la ingesta de, de, que se le daba a los animales. Sí. Entonces hay una demanda de parte de soja porque estaban buscando una proteína y se le, se le hace cargo a la Argentina, o sea, Europa, le encarga a la Argentina proveer piensos. Sí. Y ahí empieza una nueva dependencia colonial que parece mínima en ese momento. Sí. Y lo que pasa es que Europa tenía, tenía divisas, que era lo que nosotros necesitábamos, o lo que necesitaba el gobierno de Alfonsín para pagar los intereses de la deuda, o sea, dólares. Sí. Otros países, nosotros le podíamos meter carne a Egipto, pero Egipto no tenía divisas. Claro. Nos compensaba a lo mejor con cebada o con, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Con tuveques. Entonces, este, pero, cuando llegamos al año 96, con un millón y medio de hectáreas. Es un monocultivo, pero que no era tan abrumador. Sí. ¿Comprendes? Pero bueno, ahí viene una gran demanda de parte de los productores que se van enterando de que hay un, un herbicida, este, bueno, que ya lo venían usando, venían usando el Randap, pero lo usaban con una soga empapada en el Randap, que la pasaban por arriba de la soja, entonces, como es un sistémico. Sí. Cuando tocaba el sorbo Alepo, que sobresalía del cultivo de soja, lo mataba, ¿comprendes? Entonces lo pasaban por arriba sin tocar la soja. Veo, se utilizaba medio, medio litro por hectárea. Sí. Cuando se enteran de que hay un, un, una soja que se bancaba el Randap, empiezan a reclamar sin tener la menor idea de lo que es un transgénico, nada, ¿viste? No, no, no. Y en una actitud apresurada, oportunista, vayas a ver, que se le pongan todos los nombres que se le quieran poner, pero parte del contexto que crea el menemismo, el secretario de Agricultura habilita la soja RR, que es la soja Randap Resistence, bueno, eso es RR, es una soja resistente a Randap. Sí. O sea, que vos bañás la tierra con Randap a la vez que sembrás la semilla. Cuando la semilla comienza a germinar, encuentra la tierra pelada porque todo murió. Jorge. La semilla, la soja nace, brota, y la maleza a los pocos días, aunque con retraso, comienza a competir. Le hace su segundo año de Randap y la, y la, y toda esa maleza muere, y ya después se impone la soja y aunque venga algo de maleza, ya, este, ya está como aplastada por la presencia y por la frondosidad de la soja. Sí. Y va, le cuesta mucho imponerse porque queda en la sombra de, 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 de la línea de soja, ¿no? Bueno, este, este es el, el tema que va a facilitar la, la agricultura de tal manera que hay un salto exponencial y vamos pasando, cuando teníamos un millón y medio de hectáreas, pasamos a un millón y medio de hectáreas por año de añadidura. Claro. O sea, estamos llegando casi a 20 millones de hectáreas de soja en este momento, aún con, con un periodo de sequía, con una serie de situaciones adversas, por supuesto pagando un alto precio, este, en, en desprotección del, del, del suelo porque se han perdido cantidad de bosques y de monte. Sí. Terrible la cantidad, no siempre por la soja, sino porque la soja va produciendo el corrimiento de otros cultivos y el corrimiento de la ganadería, ¿entendés? Claro. La soja es la responsable, aunque nadie saque un bosque para hacer soja, pero no importa, la soja va produciendo un corrimiento, va empujando la caña de azúcar, va empujando otros cultivos hacia zonas más difíciles, pero por otra parte hay una pérdida de nutrientes terrible, una pérdida de fósforo, que ya varias, varias compañías o varias empresas o corporaciones han planteado el peligro de esto, que no es fácil de recomponer o de recuperar el fósforo, y bueno, y se instaló un modelo productivo que despobló el territorio, y ahora tenemos millones y millones de personas en las periferias urbanas de pobreza, mientras nos dedicamos a otra cosa. También, no sé si coincide, ha habido como una democratización de la soja, tal vez, digo, ¿cualquiera produce soja ahora, no solamente tiene que ser productor? No, claro, bueno, esa es la idea, claro, porque pasamos de un modelo, que es un modelo económico, a toda una ideología, que lamentablemente, yo creo que la elabora fundamentalmente en Grobo Copatel, es Gustavo, que hay que escucharlo, porque hace muchos años que viene hablando del poder del conocimiento, y de una agricultura democratizada que podría ser cualquiera, aún desde un departamento de una gran ciudad. Entonces él dice, yo democratice la agricultura porque ahora no hay necesidad de vivir en el campo, y él lo ve esto como un privilegio, y cualquiera puede hacer agricultura poniendo su dinero en los fondos fiduciarios que yo manejo, ¿entendés? Entonces, bueno, esto se plantea desde una mirada urbana, lo que es la imperante en la Argentina, que es la mirada urbana, y no estoy hablando solamente de Buenos Aires, la mirada urbana es hegemónica a la Argentina. Fíjate vos, que justamente en el día de ayer, Estela de Carlotto, defendiendo su película financiada por las compañías mineras y a través del gobierno de San Juan, y defendiendo al gobierno de Gioja, dice, ¿qué otra cosa puede hacer un buen gobernador en San Juan si no minería cuando no hay nada, cuando no hay nada más que piedras y arena? ¿Entendés? No tiene la menor idea. Es una mirada desde la ventana de un departamento. Pero bueno, así piensan los que gobiernan la Argentina. Nosotros estamos sacando una ley contra la extranjerización de tierras y en realidad muchos extranjeros son más argentinos que los argentinos. O sea, hay argentinos que son más extranjeros que los extranjeros. ¿Por qué se entiende? Entonces, porque tiene esa cosa, la Argentina en alguna época se pareció a Australia y a Canadá y quedó esta... Hay un sector de la clase media que tiene un desconocimiento, una ignorancia profunda por el interior. ¿Entendés? Entonces, de pronto ahora descubren que, bueno, fueron de Buenos Aires a Córdoba o de Córdoba a Salta y no vieron... No, no vieron a nadie a caballo, claro. Pero hermano, hace 10 años que no hay más caballo, que no hay más... Que se acabaron los criollos, que no hay más gauchos, que no hay más casas en el campo. Ahora lo venía a descubrir. Que no hay más alambrados. Estuviste en un puesto de gobierno hace 15 años que este proceso empezó. ¿Qué hacemos ahora? ¿Entendés? Sí, Jorge, pues... Eso es lo que han hecho. Es absolutamente espantoso. Hablando de los derechos humanos de los años 70, y los chicos mueren como moscas por causa de las fumigaciones, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, a la generación de los 70 se la victimizó y se ideologizó un proceso en el cual, digamos, los que luchamos en los años 70 somos víctimas fundamentalmente y merecemos reparaciones, y si perdimos una pierna, ¿cuánto vale la pierna? ¿Cuánto vale la mano que perdimos? Todas esas cosas, macadudo, pero se olvidó que en realidad se luchaba por cambiar el mundo. Aunque fuese equivocado, pero hay un deseo de cambiar el mundo. Ahora ya no hay un deseo de cambiar el mundo. Se reparan las víctimas y reparando las víctimas del pasado se ignoran las víctimas del presente. Jorge, una cuestión, sí. Una de las cuestiones que también me interesa reflexionar con vos es el tema de las corporaciones y el doble de discurso, tal vez, del gobierno nacional en cuanto a esta cuestión. Digo, el doble de discurso, porque en un sentido sé, el doble de discurso, por un lado, de izquierda, ¿no? O de izquierda populista esto de atacar a entidades como, por ejemplo, el Fondo Monetario, por un lado, y por el otro, digo, la relación que tiene con las grandes corporaciones como, por ejemplo, Monsanto, usted decía, Gustavo Grobo Copatel, con las corporaciones mineras, ¿no? Como la Barri Gold, también, en muchas de las provincias. Yo te diría una cosa. En realidad, no hay un doble discurso. O sea, vos lees, sobre todo, en el último año, las declaraciones y los videos de Cristina Fernández de Kirchner, desde Cuácar para en adelante, el G20, es absolutamente consecuente. Ella, el ministro Domínguez, y otros, han tomado absolutamente, desde hace dos años, el discurso de Gustavo Grobo Copatel y de Héctor Huergo, el director de Cladín Rural, y lo han hecho propio, y lo han enriquecido, y el otro día, justamente, en Bichos de Campo, que es un programa de televisión que dirige Matías Longoni, estaba el feo del 50 latinoamericano que confesó que estuvo con Cristina, dice, y sobrepasó nuestras expectativas. Dijo, no solamente lo que nosotros deseamos, sino que nos dio lecciones de lo que tenemos que hacer. Y el tipo estaba, salió enamorado de la presidenta y se le notaba, y dijo, nunca imaginamos encontrar a una presidenta que no solamente tomara todo lo que nosotros decimos, sino que nos dijera lo que tenemos que hacer en el camino que nosotros nos proponemos seguir como corporación. O sea, ella no tiene doble discurso, lo que pasa es que está rodeada un montón de gente, presuntamente de izquierda, que dice que ella pretende hacer cosas que en realidad ella no dice. O sea, acá hay un montón de gente esquizofrénica que está en el gobierno diciendo que están ocurriendo cosas que en realidad no ocurren. Yo te digo, yo vivo en un pequeño pueblo de Marcos Paz. Acá hay gente que tiene hermanos desaparecidos, qué sé yo, y que el otro día en un supermercado estaban diciendo que vamos a la lucha armada en defensa de Cristina y del socialismo. Bueno, es un exaltado, no la escucha la Presidente, no la lee, comprende. Entonces no sé de qué habla, pero como este yo conozco muchísima gente. O sea, ellos viven en un mundo que se han inventado, que respaldados por los sueldos que ganan y por los cargos y porque sienten que llegaron al gobierno. Pero en realidad la línea del gobierno es otra. Digamos, el plan agroalimentario del gobierno está claro. Ahora, si el mocase se quiere confundir y piensa que va a beneficiar la pequeña agricultura, bueno, es un problema del mocase. Pero el PEA, es bien claro, es un programa para el agronegocio donde se incluye como un entretenimiento a los pequeños productores. Está claro, todo el mundo lo... Está claro, lo tiene claro Cargill, lo tiene claro Monsanto. Ahora, si un líder campesina piensa que no, que ese programa es marxista-leninista, como te lo dicen, bueno, es un problema de que cada uno, viste, en este país, es un circo este país y cada uno dice lo que quiere, bueno, allá ellos. ¿Les parece que el modelo se ha instalado de una manera muy fuerte? Te decía dos preguntas cortitas como para cerrar y agradecerte. La primera, el tema, que otra de las cosas que a partir de este modelo que se ha impuesto, que está muy en el tema, es la cuestión del biocombustible. Diego, ¿la producción del biocombustible quiere decir producir combustible por alimento? ¿Esa sería la relación? Bueno, el proyecto del país sería producir biocombustible. O sea que nosotros vamos a concurrir a tratar de solucionar la crisis de petróleo en el mundo global, con nuestra agricultura, sacrificando nuestra seguridad alimentaria como pueblo para producir biodieseles. Esto no significa que la soja sea alimento humano. Yo pienso que no, la soja no es alimento humano. Pero digamos, donde se hace soja se podría hacer comida para seres humanos. Pero hacemos soja para producir aceite y con ese aceite de soja producir biodieseles. Este es un destino que, bueno, que no lo hemos discutido, no se ha votado en las elecciones. Para esto, todos los partidos lo han compartido. De hecho, si tampoco es, podemos inculpar solamente a Cristina, porque toda la oposición viene a estar exactamente en lo mismo. Incluso hasta Pino Solana se evitó hablar de este tema. Porque es un tema irritante, porque es un tema que te evita aliados, y no sé, es un tema que no estuvo en la campaña preelectoral. Lamentablemente, nosotros hicimos lo posible, para nosotros lo fundamental es que la Argentina salga de la soja. Tenemos que considerar que acá hay un combo, un combo soja-asistencialismo. O sea, el país de la soja implica también la supeditación y la domesticación de los pobres a través de un plan bostruoso y de millones de planes de jubilaciones y de tipos de subsidios que mantienen a los pobres bajo el pie de un pequeño sector progresista que son los que conducen. Sí. Y que siguen gritando contra Biolcati, mientras que Biolcati tiene 2.500 hectáreas y sí es un gorila y es un reaccionario, pero tiene 2.500 hectáreas, mientras que Eduardo Elstein, que es quizá el hombre más poderoso de la Argentina y amigo íntimo de la presidenta, tiene 900.000 hectáreas, ¿comprendes? Sí. Ese es un amigo del gobierno. Entonces, acá hay un gran equívoco donde buenos sectores de la izquierda han aportado a la confusión para que no veamos cuál es el enemigo. Jorge, la última... En los años 30, cuando se gritaba contra los Estados Unidos hasta que gente como es Calabrini salió a decir, muchachos, acá el problema es la Gran Bretaña, no los Estados Unidos. ¿Entendés? Ahora pasa lo mismo. Aquí el problema, señores, no es la mesa de enlace, el problema no es Biolcati, el problema es Eduardo Elstein, Gustavo Grobo Copatel, es Midling, es Kenafi, son otros el problema y esa gente son todos amigos de la TAM por ahí del gobierno y no aparecen, no aparecen en los diarios, ni siquiera a veces aparecen en la fotografía. Jorge, la última para cerrar y para agradecerte. Digo, algo que vos recién decís, yo lo pensé en el momento de la elección, digo, está bien, las responsabilidades del gobierno nacional de llevar adelante este modelo del corrimiento de la frontera agropecuaria, de la sojización y demás, pero yo analizaba la propuesta de Wiener y no iba a ser distinta a la de los radicales, tampoco iba a ser distinta porque como vos decías, este modelo y a través de la, sobre todo la venta de la renta que deja la venta de soja a China es lo que financian todas las políticas sociales y cualquier otro gobierno que hubiera tomado la presidencia ahora en diciembre hubiera seguido el mismo modelo. Sí, sí, claro, sí, sí, eran figuras alternativas de recambio. Si fracasaba el quicienerismo venía a Wiener, exactamente, no, no, sí, sí, sin ninguna duda y en el fondo están todos juntos. O sea, de hecho, fíjate que el otro día ahora estamos viviendo la confrontación entre Moyano y la Presidente. a Moyano se le están uniendo a todos, desde Barrio Nuevo a Micheli, que se está conformando un gran frente corporativo sindical para enfrentar la agresión del gobierno, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Sí, 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 sí. Yo habí el otro día justamente con un dirigente de la Cámpora y él me decía, bueno, pero es un problema nuestro, me decía, es un problema nuestro, es un problema interno, dice, producto del mal manejo de la Presidenta que le falta la cintura política que tenía Néstor, esto es lo que le decía él, ¿entendés? Y yo debo reconocer que sí, porque el enfrentamiento, fíjate con quién es, con el dirigente de los camiones de la soja, al que se le une el Momo Venegas, que es el dirigente de los desempleados de la agricultura, ¿entendés? O sea, es un problema interno, pero yo le dije, pero, sí, es un problema interno de ustedes, pero nosotros somos muchos los que estamos tratando de meter en ese problema de ustedes el debate del modelo productivo y donde se empieza a hablar de la minería o de los biocontólogos combustibles, el problema deja de ser interno a ustedes y se va a ir de las manos, que es la esperanza que yo tengo, que estas contradicciones internas al gobierno provoquen que podamos hablar los temas prohibidos en la Argentina, que es los temas del modelo productivo.